Muy buena gente, ¿cómo les va? Estamos con un dedito del rapamer acá en la estancia. Mata barrio. Bueno. Vamos. Ah. Creo que voy a buscar. Mata barrio. Muy buena gente, ¿cómo les va? Bueno, vamos a retomar. Bien, ¿cómo les dejamos? Le dimos mucha búsqueda de azoy para el zanilo y vamos a seguir sembrando. Eh, qué mala onda. Eh, no me acuerdo cómo era. Muy buena gente, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo con Real Farmer, perdón. Inactividad. Bueno, vamos a hacer un videito que vamos a retomar desde cuando fuimos descargas hoy. Y para el zanilo y vamos a echar combustible y vamos a seguir sembrando. En el tanquecito. Espero que les guste el video. un segundo dar like, suscribirse seguirme en instagram adriga porque aparece la... vamos a ver la vuelta de la chat hey, pero... ¿por qué me haces? vamos por ahí y se vuelve a aparecer, ché claro que sí, ya está vuelve vamos a poner el tiempo aquí, sí vamos a poner vamos a poner ejercimos ancho automático vamos a ponerlo vamos a ponerlo sí no, no, no no, no, no no, no no, no 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 es que no me acuerdo porque me acuerdo que no me anda la X entonces tengo que andar la comando de la X no 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 Arrancamos, papá de irriiiis Arrancamos y seguimos con el trigal El trigalito La gente quiere controlar así No quiero controlar así Solamente la técnica del control ¿Para el control? No sé por qué no me dejó jugarlo con el control No sé por qué no me dejó jugarlo con el control el botón de del mouse de una de la No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 Bueno, ya cambiamos el lote Pasamos el olor a todo Y seguimos sembrando Muchísimas de todo trigo Una cosa Una cosa Esto sí que estaría bien Creo que a ver después Un soja, maíz Una cosa Vamos a estribuir y se va Vamos a estribuir Vamos a estribuir Vamos a estribuir La siembra, pa' Vamos a estribuir y se va Ahí sí, ahí lo hace yo No sé, no se va a estar No sé, no se va a estar No sé, no se va a estar No sé, no sé 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 o sea, cortar lo que es todo, porque se puede cortar y después lo que es calle, tocarse todo de vuelta así que bueno, tengo un buen trabajo, tocas esto a las calles, monta lo que puedes hacer pintar, menos los lotes que ya están, que van a salir ya directamente no tocas esto pero después lo que es acomodar todo para que puedan comprar los campos y que se tienen que hacer después las calles, punetas, el asfalto, la ruta está, pero tengo que hacer que llegue al nivel de la ruta que está más alta todo eso puede ser, así que tengo bastante trabajito para hacer así, si en algún momento llegamos a los 5.000, esa historia lo vamos a liberar pero al paso que los bambos no lo vamos a liberar nunca, no llegamos ni a los 4.800 que va a liberar un mapa va a liberar dos mods, así que... pero bueno, yo pongo la mejor misma bueno, todavía no vamos a volver a hacer esto, por ejemplo vamos a volver a hacer esto, por ejemplo vamos a ver cálizita Hace directo, el contenido Pronto tenemos que presentar un modo Dos modos, como voy a decir Por ahi, presentar un modo de directo Vamos a ver Solamente Queda El terreno También ¿Cuál es el cielo? ¡Por qué! El terreno Si, pero ese gente que viene a hacer, si sigue mi canal, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué va a hacer? Estaba andando por teléfono Gente 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 Así que acabamos Lo que no se A ver El tema de Ah no Está Nitrógeno está perfecto Así que Va atando poco a bueno Igual Bueno Por ahí Disqueamos el lote Ese que está ahí Hablé que disquear ese lote Que está en el carro Acá en la cosilla Y meterle trigo Así hacemos Porque este es más grande Así por ahí Vamos a hacer algo así 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 Bueno, a ver, a ver cómo estamos acá, creo que... Sí, sí, creo que tiene que ser cabecera. Vamos a pegar una vuelta, un lindo rodeo acá. Un lindo rodeo aquí. Vamos a pegar una vuelta. Ahí está. Vamos a pegar otra vez. Qué pesado. Vamos a pegar otra vez. 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 Las ganas de joder que tiene la ruedita, ¿no? No, 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 no. No, no quiero hacer manchas otra vez. No, no, no. Sincronización Andrea Oroz Vamos a sembrar y vamos a ver con la gente Bueno, nos queda acá Una vuelta, una pasada, una cabecera Terminamos... Bueno Voy a bajar Estaba con bajar ahí me cago No No me va a ser que... Un poquito menos, un poquito más No 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 a aquel borde que tiene más y un poco acá bueno, y acá tenemos dos vueltas bueno, vamos a ir para allá pues bien, vamos a ir un poco acá Gracias por ver el video. 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 Bueno, gente. Bueno, gente. Por acá dejamos este video. Terminamos la siembra de trigo. Pero bueno, mañana, en el próximo video, vamos a... Seguramente vamos a disquear esto. Y sembramos otro moco más de trigo acá. Así que bueno, gente. Espero que haya otro video. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.